¡Hey Latino! Hasta en los confines de la tierra ¡Hey Latino! ¿Cómo se trata el programa del día de hoy? Bueno el día de hoy yo les tengo una nota muy interesante y es que estuvimos con Oscar Narango un bailarín ecuatoriano quien nos cuenta acerca de esa trayectoria que ha tenido acá en Toronto y nos pone a bailar el día de hoy Y del mundo de la salsa nos vamos a ir también al mundo del físico-culturismo nada más ni nada menos que con la ayuda de Juliana Narango una colombiana guapísima la cual nos va a enseñar a nosotros ese balance entre el cuerpo y la espiritualidad Claro que sí, también no nos podemos olvidar con Carmenza Salazar que nos va a traer una nota sobre todo lo que es cuidar nuestros bienes Veamos esta nota Amigos y amigas de Hey Latino TV es un placer por supuesto volver a entrar hasta sus casitas y el día de hoy con un tema sumamente interesante nada más ni nada menos que en la gratísima compañía de esta amiga de Hey Latino TV por supuesto Carmenza Salazar Carmenza muchísimas gracias por aceptar esta entrevista brindarnos tu tiempo también del día de hoy y poder venir a informarnos a todos nosotros, nuestros amigos de Hey Latino TV de qué se trata el tema de los seguros porque mucha gente cuando habla de los seguros, amigos televidentes pensamos que hablar, serán seguros de vida y yo mañana no me voy a morir serán seguros de carro pero mi carro es nuevo Bienvenida Carmenza, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimas gracias a ti Alfredo y a todos nuestros televidentes de Hey Latino es un placer compartir este espacio contigo y brindarles toda la información en este mundo maravilloso como es el tema de seguros, protección e inversión Pero cuéntanos un poquito antes de entrar al tema de los seguros, Carmenza porque Carmenza es colombiana, es bogotana, ¿verdad que sí? Y además de eso pues queremos saber un poquito quién es Carmenza Salazar antes de haber entrado al mundo de Sun Life Cuéntanos brevemente tus inicios en todo este tema aquí en Toronto, Canadá Claro que sí, como tú lo mencionaste, colombiana con más de 14 años de experiencia dedicada definitivamente a la comunidad hispana Es un orgullo muy grande porque desde que llegué a este país en los diferentes trabajos que he realizado me he ido concentrando y he querido ayudar a la comunidad porque he estado ahí y en el momento en que estamos aquí compartiendo pues podemos decir que hemos pasado por esas etapas por eso mi compromiso y esa responsabilidad que tengo y esa pasión que me mueve es poderle enseñar a las personas y evitarles que cometan algunos de los errores que por desconocimiento uno lo hace y tratar de hacer de que este proceso de establecimiento en un nuevo país sea mucho más amable y obviamente podamos actuar como se dice con el pie derecho Cuando nosotros decidimos hablar del tema de aseguranza de seguros y de proyecciones económicas pues indiscutiblemente quién mejor que Carmenza Salazar Ahora sí, vamos al tema, al tema central de esta entrevista del día de hoy, Carmenza Cuéntanos un poquito cuál es el tema que nos has preparado Mira Alfredo, yo pienso que lo que tenemos que tratar de desmitificar es el concepto de que un financial advisor solamente lo requiere personas con muchísimo dinero que está destinado únicamente para grandes empresarios o personas con un capital muy grande y realmente la labor que realizamos los asesores financieros es poderles enseñar, poderles ayudar con un diseño de un mapa prácticamente por mencionarlo así para que podamos ir paso a paso y miremos por ejemplo temas tan complejos que pueden ser definitivamente sencillos si lo tratamos de manejar como no rocket science es decir, el manejo del dinero es cuestión de disciplina es cuestión de responsabilidad el de tratar de eliminar esos hábitos malos y convertirlos en hábitos buenos entonces mi labor es poderles enseñar cómo desde que dejamos un país atrás, recordemos que como inmigrantes dejamos toda esa vida atrás y empezamos aquí a hablar de y a tratar de empezar una nueva vida para nuestra familia, nuestros hijos crear un negocio entonces Canadá es un país maravilloso que nos brinda oportunidades inmejorables pero el no conocer la información pues nos estamos perdiendo de oportunidades así que esta es la labor como asesora financiera poderle decir a la familia al recién llegado, al empresario que está abriendo su negocio este self-employee por así llamarlo para que sepa las oportunidades que están ahí y sacarle el mejor provecho cuando tú te refieres y mencionas malos hábitos danos un ejemplo de aquellos malos hábitos que en su mayoría o regularidad los hispanos cometemos bueno definitivamente todos manejamos el tema de emociones y realmente fíjate cuando uno va a comprar una casa es un plan de familia donde van los hijos, la abuelita, todos los que estén acá y si uno se emociona con una casa si uno ve y uno se imagina a sus niños metidos en la piscina esto es algo que es de emoción tú vas a comprar un carro es también algo emocional el olor a nuevo, sentirse en algo donde oh que rico, tantos caballos de fuerza cuero, son roof pero cuando estamos hablando de planeación tenemos que quitar un poco el tema de emociones y cuando más si hablamos de inversiones es algo donde tú tienes que planear en su mayoría cuáles son esos sueños que quieren cristalizar los hispanos cuando van y tocan la puertita de la oficina de Carmen C. Salazar Bueno, primero empezamos con lo básico tratar de cubrir estas situaciones inesperadas porque de nada nos sirve sentarnos a mirar y a poner, a trabajar su dinero a hablar de inversiones cuando no tenemos el punto básico entonces es como una casa tú vas creando bases, buenas foundations para que después de eso se empiece a armar un plan financiero ayudarles en el tema de soy nuevo en este país qué es lo que necesito para protegerme proteger mi familia, proteger mi negocio y empezar escalando hasta definitivamente poner un plan para el retiro porque pensemos que llegamos ya tarde en este país tenemos que empezar a planear para que cuando ya no estemos trabajando maravilloso no tenemos que ir a cumplir ese día ese trabajo pero de dónde va a llegar el dinero que va a suplir el retiro uno en planeación financiera recomienda que el 10% de lo que uno hace lo tiene que invertir lo tiene que poner perdón en un plan de ahorro entonces uno se paga a uno mismo ese 10% para que pueda andar y pueda tener una vida mucho más holgada así que trabajo para la comunidad hispana me encantan las familias y pues las mujeres obviamente me identifico plenamente siento que las mujeres ya están haciendo ese click y no solamente están tomando decisiones sobre la compra del jabón o el cereal en la familia sino decisiones que tienen que ver con el tema de inversiones planeación y prevención bueno amigos televidentes yo espero que hayamos pues de alguna manera u otra llenado esas expectativas que ustedes tenían pero este es el inicio porque vamos a tener muchas mayores conversaciones con nuestra querida Carmenza Salazar con muchos más temas de difusión y por supuesto de mayor información en el tema de aseguranzas y planificación indiscutiblemente familiar económica que es un tema muy trascendental pero antes de despedirnos déjanos algún mensaje especial para la familia hispana y también coméntanos un poquito de tus proyectos los proyectos de Carmenza Salazar para lo que viene en el 2018 si esos sueños no los colocamos sobre un papel no les ponemos fechas se van a quedar en sueños hay que cristalizarlos y esa es mi labor esa es en donde mi experiencia la preparación que he tenido en estos años puedo contribuirles ayudar a que esos sueños se conviertan en una gran realidad mis planes definitivamente para este último trimestre seguir acompañando y dándole información valiosa la información y el conocimiento le va a dar el poder para tomar decisiones acertadas así que permítanme seguir trabajando dedicarme a ustedes los que nos están escuchando si nunca han tenido la oportunidad de sentarse con un advisor pues este es el momento para que usted conozca de primera mano de una mano profesional cuáles son las oportunidades qué es lo que debe esperar de este país para su retiro para su familia y pues de una manera confidencial y muy de digamos cordial esto es cuestión de establecer una relación de larga duración les permita dar mi experiencia para que su vida en este nuevo país que lo está acogiendo pues tenga la seguridad de que va a lograr cumplir todas esas metas bueno yo creo que nosotros las hemos cumplido en una parte el día de hoy porque definitivamente esta entrevista ha sido sumamente enriquecedora gracias muchísimas gracias a Carmenza Salazar a ustedes que la hayan disfrutado y vamos a continuar indiscutiblemente como lo dije hace un momento trayéndoles más temas sobre estos que a ustedes les interesa y les vale de mucho yo soy Alfredo Jiménez y vamos a continuar con el programa de Hey Latino TV gracias muchísimas gracias para Carmenza Salazar y amigos que no que nos queda ayer a Analia solamente poner en práctica estos tips claro que sí pero no se muevan ya regresamos toda la salsa por supuesto que los latinos tenemos la tenemos también aquí en Hey Latino TV y tú nos querías comentar un poquito sobre eso Analia así es y es que la siguiente nota se viene con Oscar Naranjo este bailarín que nos cuenta acerca de toda esa trayectoria que la ha tenido acá en Toronto la música y el baile por supuesto es la inspiración es como una caricia del viento para todos los seres humanos el día de hoy en Hey Latino TV nosotros no somos ajenos a este tema y por eso tenemos un invitado muy especial con ustedes el señor Oscar Naranjo Oscar cuéntanos que tienes para nosotros el día de hoy lo que yo hago o lo que yo hago para vivir mi full time es el baile si comencé hace mucho muy pequeño bueno no tan pequeño a los 16 años siempre me gustó la música nunca lo tomé como una profesión siempre me gustó salir a bailar a los 16 años no era no tenía la edad suficiente para entrar a la discoteca pero por ahí me lo manejé y me lo dejaron entrar y comencé a la edad muy corta a competir a hacer competencias y ganar y ganar y ganar hasta que llegué a un nivel que me llevaron a profesional y comencé a verle las cosas un poquito más más serias más y me comenzó a gustar y veía que había mucha gente que quería aprender a bailar a veces yo les decía yo les puedo ayudar pero la verdad no sabía cómo enseñar cuéntanos cuántos años tienes en todo este tema del baile aquí en Toronto, Canadá bueno en Toronto, Canadá tengo casi desde que llegué aquí a Toronto, Canadá un añito después sólo estamos hablando casi casi 30 años ya casi 30 años yo agarré mi propio camino a hacer como decimos aquí la street dance soy una persona que no comencé de escuela pero comencé haciendo mis propios movimientos y cuando me tocó enseñar y la gente quería aprender no sabía cómo enseñarlo pero me encantaba el baile y hasta que tuve que tomar unas clases con gente de Nueva York gente un poquito más que sabían de la salsa del tiempo de diferentes clases de baile son rumba agarrar un poco todo eso para entender todo lo que es la música no solamente como dicen la salsa la salsa viene envuelta de muchísimas clases de ritmo comencé como le digo a competir como a los 16 años y un poquito más fue mi primera debut ganando competencias de amateur a los 18 años me pasaron a profesional porque andaba ganando mucho y la gente ya no quería competir sabía que iba a competir a veces yo compite Oscar ya no querían entrar a competir me tuvieron que subir a la gente profesional donde estaban profesionales y me acuerdo que ese primer año que competí gané en profesionales y de ahí como que me quedé ahí dije no este ya me toca quedar aquí me toca trabajar más y cada vez que uno iba bailando iba compitiendo tenía que ofrecer más al público porque la gente siempre esperaba más de Oscar y más de Oscar Oscar una pregunta en la actualidad ya que tienes tanta experiencia a qué es lo que te dedicas y ahora qué es lo que haces qué buscas tengo dos estudios donde rento y doy las clases a diarias ahí tengo bueno personas que dan clases conmigo lo hago todas las coreografías que monto ustedes saben no sé usted señora acá usted más o menos me conoce he estado mucho montado dando coreografías o bailando para muchísimos artistas hablando desde Mark Anthony Prince Royce Romeo Santos Gran Combo Gilberto Santarosa Víctor Manuel Oscar de León Nietzsche Guayacán todos los artistas casi que han estado ahí en este medio en Toronto exactamente he tenido la oportunidad de estar ahí con ellos y mis bailarines con mi escuela ahora Ashley hace uno el 2 de noviembre que había las fiestas en mi país en Cuenca Anita tú sabes que en Cuenca había por supuesto pero sí eso es lo mío lo lindo que mi trabajo es algo que me gusta me encanta y como decimos todos nosotros lo que te gusta casi no es un trabajo así es y yo creo que cuando tú haces lo que amas se nota y se nota en ti una pregunta yo quiero saber esos niños que tú los tienes como alumnos necesitan una edad específica para estudiar contigo ¿vale? normalmente no pero sí tenemos una edad de los cuatro años cuatro años y medio para adelante sí para comenzar para que tenga una edad pero siempre comienzan jugando bailando pero la paciencia es lo importante ahí y tengo muchas niñas que están ya 16, 18, 22, 24 que han comenzado conmigo y es un orgullo para mí soy el segundo papá como me dicen me dicen papá me dicen papá segundo papá porque siempre le seguía no solamente lo que es el baile lo que es lo artístico la disciplina como un amigo y como un papá porque siempre he estado tratándoles de llevarle a lo máximo lo máximo en todo aspecto y a mantenerse como decimos en ground humble queremos de que nos dejes con un mensaje para todas aquellas personas que así como tú tienen ese sueño de poder iniciar en el tema de la danza en el tema artístico y que no saben si de repente es difícil es complicado es un proceso muy duro diles algo de todas esas vivencias que Oscar Naranjo ya tiene en su vida yo pienso que todo el mundo no solamente solo de niños pero en adultos porque hay mucha gente que dice yo tengo dos pies no puedo moverme lo puede todo el mundo todo el mundo tiene sus cositas un poquito más atrasados otros más avanzados pero es solamente la práctica y la dedicación muchísimas gracias Oscar y Analia bueno vamos a continuar con el programa de Hey Latino TV así que no se muevan porque venimos con muchísimo más wow que cosa tan impresionante con Oscar Naranjo no es cierto enseñándonos a bailar con esa música esa salsa ese movimiento ese ritmo no es cierto por supuesto que sí el ritmo específico que nos caracteriza a todos los latinos pero va a venir muchísimo más aquí en Hey Latino TV no se muevan porque ya regresamos un tema amigos televidentes de que por lo regular todo el mundo habla pero no lo hemos tratado aquí en el programa es el físico culturismo y el día de hoy les tengo una invitada especial y nada más ni nada menos la quiero dejar con ustedes a Juliana Arango muchas gracias por venir me estoy súper contenta de estar con ustedes por supuesto que sí nosotros más porque pues tú Juliana nos vas a venir a comentar un poquito de todo lo que tú has venido haciendo no solamente en el tema del físico culturismo amigos sino en otros secretitos que también nos tienes guardados pero regálanos un poco una breve reseña de cómo fueron los inicios de Juliana Arango bueno yo comencé ya como siete años atrás cuando tenía 25 años y ahora ya llevo como siete años tratando de cambiar mi cuerpo más que todo no cambiarlo sino haciendo lo mejor para que mi cuerpo el cuerpo es algo que tenemos que tener en cuenta que está con nosotros toda la vida eso es nuestro vehículo y hay que cuidarlo entonces yo realmente estaba joven trataba mi cuerpo mal perdón perdón tú dijiste que estaba joven yo la sigo viendo muy joven y muy guapa gracias pero empecé empecé a cambiar de manera que comía cómo trataba mi cuerpo cómo miraba yo misma cómo me sentía cada día empecé con un personal trainer y él me enseñó cómo hacer la rutina perfecta para mi cuerpo cómo dar la propia nutrición a mi cuerpo y me inspiró a seguir adelante y a seguir compitiendo vi la área de cómo competir en bikini y me abrió la oportunidad de hacer muchas 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 cosas más bueno eso es muy interesante porque tú sabes que muchas muchachas que en este momento nos estarán viendo y te estarán viendo a ti por supuesto han de estar pensando yo quiero modular mis músculos efectivizar mi cuerpo y eso quizás en algún aspecto de la vida se puede también transformar en una obsesión porque tú sabes que las personas pues dejan de nutrirse de alimentarse bien ¿qué nos podrías contar sobre ese aspecto en ese proceso de poder alcanzar un nivel a nivel de que tú te sientas bien con tu cuerpo sin crear un perjuicio para sí mismo? Yo estaba también juzgándome a cada rato quiero un poco más de músculo acá acá bueno hasta que eso fue fue un área que no era tan saludable y tuvo que hacer mucho más trabajo en mi mente empezándome a querer yo misma de realmente como yo soy y obviamente que no tener tanto prejuicio de sí misma y también con el alimento el alimento yo era más estricto y tampoco es tan bueno tener un alimento tan estricto tener un área que sea un poco más valianciada y por eso que yo hago ejercicio para yo poderme comer esa hamburguesa que quiero o esa picada colombiana o esa picada o el tancocho cuéntanos un poquito en toda esta trayectoria como físico-culturista ¿cuántos premios has tenido? ¿cuántas competencias has recorrido? He hecho cinco competencias yo he ganado dos y siempre he estado entre los cinco niveles cinco ganadores mejores entonces ya este año quiero realizar mi meta de ganar mi ProCard se llama para yo seguir compitiendo en el nivel más profesional esa es mi mi próximo meta que tengo para eso Hablemos un poquito sobre el tema de la espiritualidad de esa como brújula que vive dentro de la vida de Juliana Largo la que le permite estar hoy tan fresca frente a todas las cosas que está haciendo Perfecto es un área que me emociona mucho porque realmente es algo que todos tenemos que tener puede ser una religión puede ser espiritual para mí es más que todo meditar meditar saber que realmente está funcionando hacia mí para yo poder dar la mejor persona que yo soy y seguir creciendo como ser humano que es lo que tengo que hacer en mi vida en la dirección que tengo que hacer es algo que uno tiene que estar como se dice en inglés en alignment para que tú puedas ser la persona positiva un balance un balance ser más positiva tener más positiva alrededor de tu de tu de tu vida dejar toda la gente tóxica o algunas cosas que no te hacen como buena persona un novio celoso puede ser bueno sí yo me imagino definitivamente que dentro de todo este proceso para haber alcanzado el puesto de físico culturista con tantos premios tuvo que haberte costado tremendamente cuéntanos un poquito acerca de eso bueno más que todo cuesta en todo en todo aspecto o sea financiero la comida el coach que tienes porque yo tengo un coach que me ayuda a hacer y es una rutina que son todos los días o sea de que te levantes hasta que te acuestes porque tienes que tener una noche en las noches tienes que dormir ocho horas tienes que tomar por lo menos cuatro litros de agua tienes que levantarte temprano hacer cardio en la mañana sin comer por 45 minutos y después o sea tengo que cocinar mis comidas que son seis comidas o siete comidas que tengo que llevar al trabajo y después ir a ejercicio en la noche o sea yo voy al gimnasio dos veces al día pero antes de despedirnos yo quiero que tú les brindes un mensaje a todas esas chicas jóvenes que nos están viendo porque es muy importante porque hoy en día tú sabes que con el tema de mantenerse bella de mantenerse bien se ha desarrollado mucho por ejemplo sobre el problema de la anorexia es lo que les quiero decir a todas las chicas que están viendo este programa es que se aman a ellas mismas primero eso es lo más importante es tener ese amor por sí mismo y ya y eso y ese amor que ellos tienen darse a sí mismos para poder hacer lo que ustedes quieren si quieren cambiar su cuerpo si quieren tener una mejor nutrición es relativamente tener esa relación con sí misma muchísimas gracias y ustedes no se despeguen porque vamos a continuar con Julián Arango en muchos más programas de Hey Latino TV ya regresamos no la verdad con esos ejercicios de Julián Arango se necesita de tanto poder mental y físico para mantenerse de esa manera así es mi Gerard ya saben si quieren verse como ella tienen que seguir esos tips y a continuación nos vamos a nuestros comerciales así que quédate con nosotros amigos televidentes de Hey Latino TV es un placer por supuesto que nos hayan acompañado en toda esta cobertura y esperamos que ustedes también al igual que nosotros lo hayan disfrutado que también nos hayan enviado todos esos emails a lo largo y ancho del 2017 y que estemos iniciando junto a ustedes un 2018 con pie firme así es yo les recuerdo seguirnos a nuestras redes sociales déjenos sus comentarios y sugerencias también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico claro que sí también no se olviden que ahora nos pueden visitar a nuestra nueva web que es www.canalheylatinotv.com y como nosotros decimos sus chicos Hey Latino va hasta los confines de la tierra hasta los confines de la tierra Hey Latino Hey Latino hasta los confines de la tierra Hey Latino Hey Latino hasta los confines de la tierra Hey Latino